Este señor se llama Daniela Milo Gustavs. Yo quiero empezar con un tema que se ha faltado en la terrestre de lo que es una primudio a la sociedad humana y de ellas, en el momento de comenzar, la problemática de son Guantanamera, pero por mí, y cuando se trata de mí, vamos a ver en el libro, pero a ver en el libro, 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 Pero esto es un motocampaeda, es una motocampiera donde se pudo estar con la técnica que vivo en Montana a Bamba después de ser suero de llamar y estudiar en el museo y después se llama Mauro porque iba a ser maravillosa y por ahí se llamaba hochanda vera la ch gettin' ella se le iba a derrojar porque es una nena ¡No! Yo estamos con Juan de Mame a ver cómo se nos ha cambiado el auto en Pittsburgh en el museo y déjame verlo Es decir, como siempre estamos, hasta que hayan caminado el rumbo de la pasión. ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Toma, toma! Toma, toma! Amén. 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 Amén.